Es el vaso, también, por el vaso. En la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, con un plano de baile integrado por Mariela y por... ¡Pon el vaso! ¡Ah! Esa es la partida, la partida, la mente. ¿Eh? Es la partida, la partida no... Ahí va a salir. No, 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 no. ¿Qué dice el reto? Directo en el festival que tiene. Hoy. Hoy. La verdad es que debería, bien sacarla para ver que no le hay nada pegado, ¿eh? Sacamos la cabeza. Mira las rotadoras. Siempre acá en la mano, acá, ¿eh? Siempre, siempre en la mano, ¿eh? Sopla. Sopla, ¿no? Sí, sopla, sopla. Paseo, sale el lomo, paseo. ¿Ah? 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 Toma ruido, ¿no? Sí. Voy a romper un vaso. Dame. Se me fue la llave, ¿eh? Y este no la agarra más, ¿viste? No tiene uña, ¿viste? Y ahí, ahí abajo. No tiene uña, ¿viste? Otra vez. Amén. Amén.